Bueno, es un gusto para nosotros recibir al sacerdote, doctor en Derecho Canónico, Gabriel González Merlano. Cuando surgen esta clase de noticias religiosas, de educación, de libertades, en religión y en educación, de derechos en educación y en religión, nos gusta mucho disparar para Gabriel, que es un hombre muy entendido en estas materias. Gabriel, qué gusto tenerte. Bienvenido. Buen día, Florida. Bueno, el gusto es mío, como siempre, Fabricio. Yo busco temas que me excusen con tu presencia, es decir, que me excusen en tiempo de poder traerte. Surge un tema, es que, ¿qué haces, Gaby? ¿Todo bien? Vamos a hablar de fútbol. De fútbol no te iba a traer a hablar, pero este tema me pareció importante que nos ilustres un poco sobre esto que está sucediendo de una comunidad religiosa de raíces protestantes denominadas menonitas, que están en Florida y que, bueno, hoy son tema de corrillo, digamos, de expresiones varias, en varios medios, además, de la comunidad uruguaya. Quiero que me cuentes algo. Sí, yo creo que, en primer lugar, es una comunidad religiosa. Bueno, como bien decís, siempre a mí me interesan mucho estos temas, de los cuales hace muchísimos años que me estoy dedicando a todos los temas que son de libertad religiosa, libertad de conciencia. Y yo considero que todas estas cuestiones, nosotros tenemos poca conciencia, valga la redundancia, hablando de libertad de conciencia, tenemos poca conciencia de que son verdaderos atropellos. Es decir, son atropellos a las comunidades religiosas que tienen derechos que no siempre se respetan. En una sociedad tan plagada de derechos y que se inventan derechos, incluso se crean derechos, no somos capaces muchas veces de defender aquellos derechos que son fundamentales, que son innatos a la naturaleza humana, a la condición humana, y que están recogidos por todas las grandes declaraciones de derechos humanos. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, pasando por la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos, por el Pacto de San José de Costa Rica, por la Declaración de Eliminación de Todas Formas de Discriminación, contra la religión, y todas las que quieras, en todas va a haber siempre un artículo que habla de la libertad religiosa. Y la libertad religiosa, como hemos dicho otras veces, no solo es de las personas, también es de los grupos. Porque la religión es un fenómeno cultural, o sea que la religión, vamos a partir, es un fenómeno cultural, como lo es el deporte, que recién hablábamos del fútbol. Es un fenómeno cultural que tiene esa característica, que es colectivo. Uno puede tener sus creencias en forma individual que deben ser protegidas, pero hay una vertiente que es colectiva, siempre porque generalmente los que creen en lo mismo tienden a agruparse y defender sus condiciones y exponerlas y transmitirlas. Y todo eso está protegido. Y las constituciones justamente protegen también eso porque, bueno, insisto, son derechos fundamentales. No olvidemos que a la libertad religiosa se le dice que es el primer derecho fundamental. Es decir, estamos en algo que tiene que ver con la conciencia, con las creencias que es parte de la conciencia de la persona y que no se puede violentar. Y la libertad religiosa es muy amplia porque yo soy libre religiosamente cuando me dejan creer, cuando me dejan manifestar mi religión, cuando me dejan vestirme de acuerdo a lo que mi religión me permite, cuando me permiten educarme de acuerdo a mi religión, cuando me permiten transmitir lo que yo creo, cuando me permiten no hacer determinadas cosas porque van contra las normas de la religión. ¿Y cuál es el límite? Porque también dice, bueno, entonces eso, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Yo digo que creo en una cosa, entonces hago lo que quiero. No, no, el límite es la seguridad, la higiene, o sea, esos son los límites que establece el Estado. Los Estados establecen a las libertades fundamentales, a cualquiera. Entre ellas la libertad religiosa. Incluso la libertad religiosa es mucho más estricta, hay menos límites en general para la libertad religiosa. Hay menos límites institucionales. Institucionales, claro. Por ejemplo, en la época de la pandemia se cometieron muchos atropellos porque la libertad religiosa queda exenta de muchas cuestiones, aunque haya problemas de, como había, de seguridad o de higiene. No entiendo. Claro, hay circunstancias, hay elementos de la libertad religiosa que no se pueden quitar aún cuando haya situaciones, por ejemplo, como la que pasamos de la pandemia. Está bien, pero como que, por ejemplo, que haya sido... El derecho que tienen las personas muchas veces de tener la... De recibir santo sacramento, que eso no se podía hacer. Claro, claro. No se puede, no es tan fácil decir, si no, como hay una pandemia. No, no, no. El tema religioso es muy delicado. Y no es porque lo diga yo, insisto, están en los documentos internacionales. Ahora, ¿qué sucede cuando...? Pero eso lo podemos discutir igual, Gabriel, ¿verdad? Sí, sí. A ver, no es el punto hoy. Exacto, eso lo podemos discutir, ¿verdad? Eso en su momento, yo lo dije porque está también en la declaración del Pacto de San José de Costa Rica, también está, que dice que en situaciones como la que pasamos, ¿no? De catástrofes o lo que sea, o como la que pasamos de la pandemia, se pueden suspender mucho de los derechos, excepto, dice, la libertad religiosa y eso. Entonces, bueno, o sea que no es que lo diga yo ni lo interprete, está dicho explícitamente. No, está bien, está bien, pero igual lo podemos discutir un día. Pero si se puede un día, por supuesto que sí. Ahora, a lo que vamos. ¿Estás bien con el calor acá, sí, o apago? ¿Estás bien, todavía? ¿Estás bien? Todavía no me entraba. ¿Viste cómo te cuido, no? No me entraba a calabrar. ¿No? ¿Todavía no? Claro, cuando me acalabaré. No, yo por la edad también te cuido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando no hay un tema de higiene, seguridad pública, moralidad, que son los límites que establece el Estado para la vigencia de los derechos fundamentales? Bueno, entonces hay que dejarlos libremente. Entonces, si vos me decís, viene una comunidad religiosa y me dice, yo no vacuno a mis hijos, como ha pasado. Sí, ha pasado. No, ahí no. No, no, ahí no existe libertad religiosa. ¿Por qué? Porque si yo no los vacuno, se van a agarrar la enfermedad correspondiente, van a contagiar a otros. Y entonces ahí yo tengo un problema de, yo no tengo, mis creencias no llegan a ese punto de que yo sea un factor de contagio de salud y que pueda provocar la muerte a otros. No, porque si no estaría abriendo un camino de que yo, por mis creencias, salga también a matar a cualquiera. Entonces, digo, hay un ejemplo claro ese, porque dice, ¿por qué se puede hacer objeción de conciencia, como se llama en otros temas, y no en el vacunar? No, entra en una cuestión de salud pública. No, eso es muy grave. Ahora, en el tema generalmente de la educación no hay nada en juego. No hay ni seguridad, ni salud pública, ni moralidad, ni nada. No hay libertades. Libertades intelectuales. Vos me hablás de libertad religiosa. Y también está en la libertad de educación. Sí, yo te, está bien, yo tengo que preguntarte cosas que a mí me surgen a favor y en contra de estas cuestiones, ¿verdad? Porque vos me estás diciendo a mí que existe una comunidad religiosa que tiene derecho a implementar la educación en sus hijos que quiera. Bien, de cualquier manera, lo que rige también es una educación de esa religión y no le da posibilidades. Puedo yo decirte, como te va a decir alguno o alguien, de decirte, no le doy posibilidades de una libertad de educación para que él después elija qué religión quiere llevar adelante. Es decir, hay una forma tradicional de imposición religiosa el transmitirle a mis hijos esta educación y no una educación que le permita abrir el abanico de conocimientos para determinar después libremente qué educación quiere llevar adelante. Eso lo hace una persona que no tiene ninguna creencia. No lo hace el que tiene creencia. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental que a eso iba, me refería, que está en nuestra constitución también, en el artículo 40, y está en todas las declaraciones universales, que es el derecho que tienen los padres a elegir la educación a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. Y un padre que tenga una convicción religiosa va a querer transmitir la convicción religiosa. ¿Por qué? Porque es parte de su fe. Es parte de lo que cree su fe. A mí como católico, yo estoy obligado a transmitir la fe católica. No, es que yo conozco muchos padres religiosos y que por algo los envían a algún instituto privado religioso. A ver, claro, por supuesto. Yo puedo respetar a todo el mundo y respeto a todo el mundo, pero a mí me encantaría que todos fueran católicos. Es decir, ¿por qué? Porque lo que uno cree lo identifica con la verdad y cree que todos lleguen a eso. Entonces, es impensable que un padre con una convicción religiosa pueda decir, no, bueno, que mi hijo haga... No, no tiene una convicción religiosa. No la tiene. Y las dos a la vez, que es lo que pretende de alguna manera lo institucional del país, tener la posibilidad de la educación o tener el deber y la obligatoriedad de educarse bajo los cánones estatales por ley y además, paralelamente, llevar adelante esa educación religiosa que es lo que pretenden. Que creo que algunas comunidades menonitas la hacen en el país, otras no. A ver, no todos los católicos en Uruguay tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a colegios católicos. Totalmente. Y tienen que mandarlos a la escuela pública. Totalmente. Es decir, entre otras cosas porque el Estado no colabora con otro tipo de educación que no sea la estatal. Ese es otro tema, otro gran tema, que ya algunas veces lo hemos hablado. Ah, pero colabora, sí. ¿Cómo no colabora? ¿Eh? No cobra impuestos, exonera. No, no, hay una cantidad de beneficios estatales públicos que tienen los privados. Exonera de impuestos, pero no reparte equitativamente el presupuesto de la educación. No, no lo reparte. Igualmente a todos. Eso lo podemos discutir también. ¿Por qué? Porque el Estado ha optado por un tipo de educación. No ha optado por... Laica, te van a decir, no religiosa. Las religiones que hagan lo que quieran. Pero la educación laica no significa excluir la religión. Bien. Bueno, pero no, está bien. No excluir la religión dentro de la educación. La educación laica lo que quiere decir es que no es confesional. Yo no puedo pretender que en la escuela pública... ¿Vos entendés que debería, sí? ¿Dividir el presupuesto? No, no, yo lo que no justifico es que en la escuela pública se enseñe catequésis, catecismo católico, o protestante o el que sea. Está claro. Pero sí que se hable de religión. Pero sin existencia. Pero sí que se hable de religión. Pero no es parte de la historia de la humanidad. Yo nunca lo entendí por qué no se habla. Bueno, está. Es el único país... ¿Qué tengo que llamarte a vos para entender esto? Es de los pocos países del mundo que no se habla de religión en las escuelas. Está claro. Que no existe como asignatura, no existe como nada. Está claro. Bueno, entonces vamos a partir por ahí. Entonces la educación nuestra, estatal, pública, no es muy apetecible para alguien que tenga una convicción religiosa. Es decir, porque enseñan, se transmiten unos ciertos valores republicanos que excluyen todo sentimiento religioso y todo, y no es formativa para un niño. Entonces yo creo que por eso está el derecho que tienen las comunidades religiosas y cualquier persona de iniciativa privada que tenga de formar sus propios colegios, sus propias instituciones educativas para transmitir sus propios valores. Y es un derecho constitucional y un derecho... Ahora, eso, el Codicen y la ANEP se lo planteó a este grupo Menonita de cómo... ¿Qué pasó seguir para tener su colegio particular, privado? Y lo desecharon también. Bueno, pero lo que pasa es que eso no hay obligación a tener una cuestión formalizada como un instituto aprobado por el Codicen, porque ahí está el gran problema que yo veo que tenemos en este país, que todo tiene que pasar, es decir, por la ANEP, por el Codicen. Es decir, hay libertad de enseñanza porque yo puedo mañana abrir un colegio que sea católico. Sí, pero yo no puedo enseñar lo que yo quiero. El maestro es único, el texto es único. Es decir, y después estoy sometido a inspección también académica del Codicen, del ANEP, de quien sea. Y eso no es libertad. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a enseñar mis propios contenidos. Insisto, en Uruguay se estableció como obligatoria un tipo de educación que es totalmente sesgada. ¿Por qué? Porque responde a una manera, a una identidad humana, a una antropología, a ciertos valores, es decir, a cierto modelo de hombre que no necesariamente es compartible por otro. Es decir, es el hombre sin religión, es el hombre sin trascendencia. Es decir, ¿por qué? Porque es ese modelo, es el modelo del siglo XIX, el modelo varellano, es decir, ese modelo liberal, liberal ateo, que se instauró. Muy respetable, muy respetable, pero déjenme también que yo tenga mis propios, también mi propio perfil de educación. Entonces, el Estado también debería colaborar con otros perfiles diferentes. Pero, ¿qué pasa? Termina siendo un Estado totalitario. Porque no solo que me dicen, sí, sí, voy a abrir tu colegio católico, pero mirá que tenés que usar este texto, ¿eh? Y mirá que los maestros tienen que ser reconocidos por el Estado. Y mirá que estás sujeto a la inspección nuestra, a ver si cumplís con todo. Y eso es inconstitucional, porque la Constitución dice que el Estado velará solamente a los efectos de la moralidad, la higiene, la seguridad. Pero resulta que nuestro Estado se mete mucho más allá, porque me impone un programa determinado, me impone los maestros, me impone textos, inspección, ¿entendés? Ahí está lo limitado de nuestro sistema. Y entonces se topan con problemas como este. Cuando alguien dice, no, yo no quiero formar a los niños de la comunidad en ese sistema, y no hay obligatorio. Y en su momento eso fue obligatorio también en Uruguay, porque el totalitarismo llegó a tal punto que dice, no, acá en Uruguay es obligatorio que vayan a la escuela pública. La obligación de la escolaridad en primaria y en secundaria era en la escuela estatal, y había que hacer un seguimiento incluso. Eso hoy, gracias a Dios, está derogado. Es decir, la ley de la LUC, tan discutida en el 2020, deroga eso. Entonces, ¿hoy qué queda a nivel de ley? Que es obligatorio enviar, es obligatorio la educación de los hijos a nivel primario y secundario, pero no es obligatorio que sea en una escuela estatal. Entonces esta gente dice, nosotros los educamos, tienen dos educadores propios, reciben material de Estados Unidos, de una escuela propia de ellos, un sistema muy aprobado en todo el mundo, como es la educación en el hogar, ¿está? Este LOM Estudien, ese que fue muy buen resultado. Ellos hacen educación a larga distancia, ¿no? Sí, claro, reciben material y eso, y hacen la educación, LOM Estudien, ¿no? Es decir, otra forma, ¿y por qué la nuestra tiene que ser la única y la mejor? No te quiero discutir después a nivel de resultados, ¿eh? ¿Qué sociedad tenemos de acuerdo a la educación que damos? Yo de cualquier manera, yo entiendo que con la... Porque si vos me decís, la educación nuestra es tan perfecta, que forma gente tan integrada a la sociedad y de tan buenas costumbres, y sin ningún vicio, y ni nada, entonces digo, yo mismo me empiezo a... Sí, pero de cualquier manera, Gabriel, es complejo el tema, ¿verdad? O sea, es para discutirlo el tema profundamente. Es complejo aquí, sí, 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 es complejo para mí, por ejemplo. No, 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 ahí está, es complejo entre nosotros. Para discutirlo entre nosotros, porque yo entiendo que hay una desidia social gigantesca, si le quitamos las mínimas obligatoriedades a la sociedad de educar a sus hijos, me parece que sería peor todo. Bueno, a ver, es complejo para nosotros que pensamos, vamos a decir, educación, varela, ¿está? Sí, laica gratuita y obligatoria, que tampoco varela estableció la laicidad, pero bueno, está. Tampoco te iba a decir. Tampoco es como está, pero laica gratuita y obligatoria. No, señor, existe otra forma de educación, ¿eh? Existe otra... Sí, bueno, para mí la laica gratuita y obligatoria, o me entró mucho porque me la impusieron, o me llena mucho el alma, ¿no? Más de 100 años. De igualdad de condiciones, de poder partir todo desde un mismo lugar, laica gratuita y obligatoria. A mí me parece que lo de gratuita y obligatoria no estaría mal. Sería peor todo. Los que se cerraron juntos en un banco de la escuela aprendieron a tratarse como igual, le decía Varela, esto que lo otro. Sí, es lógico. Pero y eso, y acá no es igual porque el Estado no ayuda por igual a todas, sino también a la igualdad. No sería distinto que un niño fuera un colegio católico o protestante que fuera a la escuela pública. No, habría posibilidades para quien quiera, más allá de su estatus económico, de poder concurrir. Y podrían los padres ejercer ese derecho humano fundamental, y deber constitucional de parte del Estado, de que eduquen a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Pero acá para educar a los hijos de acuerdo a las convicciones hay que tener plata. Sí, sí. Y encima, yo le he dicho a muchos, ¿no? No, o si sos pobre, tenés la suerte que tus convicciones vayan de la mano. Claro, claro. Y acá somos muy conservadores, porque yo le he dicho a muchos, usted tendría que hacer objeción de conciencia, si usted es católico y quiere mandar a su hijo a una escuela católica, ¿por qué paga el impuesto de primaria? Si usted no cree en esa educación. Y paga un colegio católico porque el Estado no lo financia. No le ampara sus convicciones religiosas. Usted tiene que mandar a su hijo entonces y sacar de su bolsillo porque el Estado no le financia. Y encima tiene que pagarle un impuesto primaria de una educación que no cree. Yo no la pagaría. Y en cualquier país del mundo yo hago objeción de conciencia y me la conceden. ¿Y acá no? Ah, no lo sé, me gustaría. Yo no soy padre. Entonces, este... Sos padre, pero de otra forma. No, entonces no soy padre de familia, pero si yo tuviera un hijo lo haría. Pero encantadísimo. Sí, sí. Claro. Totalmente. Cuando vayas para la tele sobre las 12 del mediodía, que es donde tenemos un poquito más de tiempo para hablar, quiero que me fundamentes un ratito en el comienzo, porque la gente no sabe. Estamos hablando de algo que interpreta, pero que de raíz no sabe que es una comunidad menonita, ¿verdad? Entonces, como usted le decía, un poquito de historia también. Sí, a ver, no soy yo el indicado para hablar de eso, porque uno no... No, pero sí tenés más conocimiento que otros. Pero, sí, este... Lo podés transmitir que es una comunidad menonita. Sí, dos palabras, lo que son, ¿no? Es una comunidad protestante, seria, de mucha tradición, de muchos siglos. ¿Por qué tiene un idioma pseudo-alemán, con raíces alemanas? Suizo. Son suizos, el origen es suizo. Es suizo-alemán. Por ahí, mire que yo no quiero tampoco, a mí no me gusta ser atrevido a hablar de lo que no sé mucho. Yo no los conozco a ellos acá en Florida, ¿eh? Los he cruzado alguna vez. Yo también los cruzo, pero no los conozco tampoco. No sé si una vez intercambié una palabra con alguno de ellos, pero nada más. O sea que no quiero tampoco ahondar mucho en el tema de lo que son y de lo que dejan de ser. No, pero sí mostrarles que es la comunidad menonita porque es lo primero que despierta la interrogante de la gente, ¿viste? Es una comunidad religiosa que, de alguna forma, es colateral al movimiento protestante iniciado en Alemania. Vos me decís suizo, pero ellos tienen un idioma derivado directamente del alemán, así que debe ser suizo-alemán lo de ellos y que ellos en las Américas se han multiplicado en muchas comunidades. Porque el movimiento protestante surge en el siglo XVI con la reforma de Lutero y ahí hay varias reformas, ¿no? Correcto. En Alemania y en Suiza. Pero después de eso... Se expande. Se expande. Fundamentalmente en las Américas se expande, en Estados Unidos y para abajo. El habla inglesa, ¿no? Estados Unidos y eso. Entonces en Estados Unidos surgen otros grupos que son muy afines, porque los Amish. A veces se nos confunde con ellos, ¿no? Porque los Amish también tienen mucha relación con los menonitas. Son anteriores, me parece. Y llegan luego al siglo XX todo este movimiento que hay evangélico y pentecostal, ¿no? Que todas las que conocemos hoy en día, ¿no? Pero todo parte de ese siglo XVI. Bien, estaba en otra cosa. Es un tema súper interesante. Además, vos planteaste temas interesantes. Indudablemente, ¿sabes qué? Porque, como te decía, incluye varias libertades. No es solo la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de educación también. Porque todos los grupos religiosos están protegidos, están amparados en ese que puedan educar a sus miembros de acuerdo también a las convicciones que tienen el grupo, ¿no? Es decir, este... Sí, pero está bien. Pero esta comunidad menonita que tiene, digamos, para poder entendernos un poquito mejor, internamente tiene su propia educación. Podríamos hablar de una academia propia de educación religiosa. y, bueno, y donde ellos entienden que obtengan sus hijos e hijas los conocimientos para desarrollar su vida en sus creencias. Indudablemente que no está aceptado por el gobierno uruguayo ese instituto educativo menonita, ¿no? Porque acá se han extralimitado en las funciones y piensan que no puede existir ningún instituto educativo que no esté aceptado por... No reconoce, vamos a hablar bien, no se reconoce ningún instituto educativo, ninguna organización educativa que no esté autorizada por... Pero eso, a ver, insisto, lo que dice la Constitución es que el Estado debe intervenir en materia de higiene, moralidad, seguridad, salubridad, nada más. Nada más que eso. Es decir, todo lo demás es extralimitado el Estado. No tiene por qué el Estado prohibir, es decir, otros modos de enseñanza, otras formas, ¿está? De otros estilos de enseñanza. Bien. De Sousa, el inspector departamental que habló antes de ti, dijo que, bueno, el Codicen decidió finalmente elevar decidió elevar el caso a la justicia, que lo defina la justicia. El abogado de la comunidad Menonita entiende que tienen sobrados argumentos y fundamentos para defenderse. Yo no sé en qué podría terminar. Yo entiendo que también hay fundamentos para obligarlos, si son ciudadanos que viven en territorio uruguayo, porque la ley así lo manda a tener que enviar a los hijos a la educación primaria. Pero hoy ya ni siquiera la ley lo establece. ¿Vos decís por el cambio que hubo en la LUC? Por el cambio que hubo en la LUC. Ya hoy no es necesaria, y eso reforma lo que estaba establecido en la ley de educación de 2008, que era la vigente, ¿no? La ley de Tabaré Vázquez, ¿está? Es decir, reforma el artículo correspondiente, que ahora de memoria no me lo acuerdo, pero creo que es el artículo 7, de la ley general de educación. Y ya quitó la LUC, la redacción que le da la ley al texto del 2020, quita esa obligatoriedad que la escolaridad tenga que hacerse en un centro estatal libre. Así que se puede hacer donde se quiera. Ahora, a ver, a mí no me extraña esto, que esto se ignore, porque también se ignora que en la ley de educación de 2008 también se ignora que se quitó la prohibición, si es que lo hubo alguna vez, de hablar de Dios y de religión en la escuela. Porque dice que se puede discutir abiertamente de cualquier convicción y creencia. ¿Ahora está eso? En el 2008 la ley de Tabaré Vázquez, eso lo establece. Cuando habla de laicidad, dice que se hable libremente. Y nosotros seguimos aferrados porque somos vales lianes. Que se abre libremente, pero en la práctica no sucede eso. No, no, en la escuela no se habla de Dios. Y perfectamente. Cuando el artículo, no me acuerdo cómo era el artículo 8. Se habla de revoluciones, pero no religiosas, ¿viste? Esos cambios gigantes de la humanidad. Hay un antes y un después. Y se habla de inclusión en todo ámbito, ¿no? Si el artículo 7, lo estaba chequeando de la ley de educación, es el que se modificó con el artículo 127 de la LUC. Es decir, ahora ya no es obligatoria. Digo, a ver, a mí me daría lo mismo que esto fuera obligatoria desde el momento que puede llegar a ser... ¿Por qué? Porque esto es sensato, quitar eso. Porque es inconstitucional. Es decir, cómo el Estado se va a meter en las convicciones de la persona, exigiendo que a las personas hay que enseñarles lo que el Estado quiere. Eso no lo hacen los Estados totalitarios. El Estado tiene que gestionar que todas las formas que haya de educación, como tiene que gestionar que todos los grupos, todas las creencias, todos los deportes, todos los que son, transcurran sin conflictos, en libertad. Que con eso no se vulnere la seguridad pública, la salud pública. Y esa es la función del Estado. El Estado tiene que gestionar diversidad. Ahora, me extraña tanto, tanto que se hable de diversidad en todo, en todo, en todo, menos en la religión. Ah, bueno, cuando llegamos a la religión, no, ahí no hay ninguna diversidad. Ahí está la raza y todos tenemos que ser ateos. Porque la laicidad acá es ateísmo, ¿eh? ¿Por qué es pecado para la educación pública hablar de religión? Bueno, pero es deudora de una concepción del siglo XIX, de reacción contra lo religioso, que era propio del siglo XIX, que servía políticamente porque homogeneizaba. No olvidemos que Uruguay se constituye con un aluvión muy diverso de gente de todos los lugares que venían y que traían distintas religiones. Y eso también, de alguna manera, podía crear, en un país que se estaba armando, que se estaba estructurando, lo mejor era decir, acá de eso no se habla, entonces hacemos tabla de raza y nos evitamos dificultades. Entonces, en la escuela no se habla de Dios. Es decir, entonces nos evitamos las diferencias. Propio del siglo XIX, de evitar diferencias, o del siglo XXI, es el siglo de la diversidad, al revés, hoy promovemos lo diverso. ¿Por qué no lo religioso? Claro, entonces, en todo tenemos que ser distintos, diversos. Estaba pensando eso, teniendo en cuenta la cantidad de derechos que se van lentamente promoviendo a través de muchas colectividades, de muchos grupos, y que se van manifestando, y que van peleando por su derecho, y que van entendiendo los seres humanos en lograr la felicidad y cada uno por donde quiera, sin molestar al otro, sin meterme con los derechos del otro, tener esa libertad de poder caminar hacia determinado objetivo que me haga feliz a mí, o a mi gente, o a mi comunidad. Y ahí meto el colectivo de Melonita, digo, ¡pá, pucha, en qué lío me estoy metiendo! ¿En qué lío nos estamos metiendo? Quitándole o no, dándole o no, la libertad a una colectividad religiosa como esta. Que lo único que quieren hacer es educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Es una cosa tan elemental y tan esencial y tan natural, porque no lo inventó nadie, es propia de la naturaleza humana. El padre educa a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Después, él, cuando es mayor de edad, haga su vida y que decida. Pero la educación corre por cuenta de los padres. El padre debe ser responsable, por ahí pasa la responsabilidad. Suena raro igual, ¿no? Porque en tiempos donde se le grita a papá y a mamá, por favor, ponte las pilas, que se las pones y le quitás el derecho también. Es tan entreverado todo y es tan lindo, además, charlarlo y expresarlo. Son las contradicciones también de nuestra época, ¿no? Es decir, lo que estábamos hablando recién, hablábamos contra derecho y derecho y se crean derechos por ley. Porque se crean derechos por ley, derechos humanos creados por ley. Una barbaridad, pero bueno, hay que tolerarlo. Pero los que son esenciales realmente, que son parte de la esencia, de la naturaleza humana, esos no, esos se recortan. Las contradicciones de nuestra época, por algo vivimos en una sociedad, como decimos, en una cultura líquida, como dicen, sin sustancia. Gaby, ¿vamos a encontrarnos enteros dentro de un rato? Bueno, yo mañana voy a tener, mañana, ¿qué día? Es martes, ¿no? Mañana es martes. Antes de estar acá con Silvana Agogni, que llega mañana a 9.45, para analizar un poco el contexto pro-elictivo después de la elección interna, vamos a estar conversando, voy a ver si logro, de 9, 9 y cuarto, estar en contacto, en vivo, vía telefónica, con el doctor. Doctor, mañana voy a dar el nombre, porque no sé más adelante, yo sé quién es, es conocido nuestro, el doctor defensor legal de la comunidad, Menonita, con el abogado floridense, que va a defender a la comunidad Menonita, en este dilema judicial que se acerca. Yo te agradezco que hayas llegado hasta acá, ahora te permito, con la libertad que te quieras tomar, ir a tu casa, desayunar, estar tranquilo, y volver a las 12, porque yo te lo ordeno. Sí, es una intimación. Y salimos en tele un rato para charlar un poco más distendido sobre el tema. Con mucho gusto. Siempre es grato tenerte cerca. Muchas gracias. Gracias Gabriel.